Las autoridades de la Asamblea Nacional a través de la primera vicepresidenta Arlene Alonso dieron a conocer un informe sobre el trabajo de este poder del Estado durante el año 2022 en el que se destaca el dictamen de 29 leyes y decretos en la que participaron 275 personas en el proceso de consultas. El 25% de las leyes que hemos aprobado en este año incorporan buenas prácticas de género. El 15% de las leyes incorporan las buenas prácticas ambientales. El 32% de las mismas incorporan buenas prácticas generacionales e intergeneracionales. El 27% incorporan la interculturalidad. Y en un 13% o 13 más bien es el número absoluto de esta, lograron identificar lineamientos del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza a los cuales estamos contribuyendo desde el legislativo. Igualmente con los decretos, fueron 25 decretos ingresados en el sistema, 22 contribuyen al Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano, 17 contribuyen a la interculturalidad, 18 a las buenas prácticas generacionales e intergeneracionales, 10 de ellos dirigidos al cuido y protección de nuestra madre tierra y el ambiente, y 16 de ellos incorporan buenas prácticas de género. Mientras, la primera secretaria, Gloria Raquel Dixon, informó que en el último trimestre, el Parlamento Nacional aprobó 12 leyes y 5 decretos. Al 3 de octubre al 14 de diciembre. Durante este periodo fueron aprobados 12 leyes, 5 decretos. Se realizaron un total de 21 sesiones plenarias, de los cuales 19 ordinarias y 2 especiales. Se rindió homenaje a nuestros héroes nacionales. Y en este periodo rendimos homenaje al comandante Carlos Fonseca Amador, padre de la Revolución. Al general Benjamín Celedón, en la Concordia Ginoteca, el lugar donde lo vio nacer. Y también en Catarina, donde descansan sus restos mortales. Noticias 12, Darlen Tellez.